hola a todos chavales qué tal estáis estamos aquí en un nuevo vídeo en vuestro canal doqui jun bueno qué tal estáis veo que os veo muy muy con ganas de que suba vídeos de hurlones así que bueno hoy es un vídeo un poquito diferente por eso estoy un poquito aquí más nervioso que otras veces grabando y bueno hoy va a ser un vídeo especial un vídeo que me habéis escrito varios comentarios en los que estáis preguntándome cada dos por tres que qué es lo que le doy a mis hurlones que suba vídeos de qué es lo que le lo que les doy vale y bueno hoy voy a hablar un poquito de toda la comida que les doy mis hurlones vale tanto la comida base como los complementos vitamínicos etcétera etcétera vale y luego en otro vídeo aparte os enseñaré el tema de cómo desparasito mis hurlones de que les doy para desparasitar vale bueno pues lo voy a enseñar un poquito porque les doy mirad a los hurlones adultos les doy este pienso vale que lo compro en el mercadona vale bueno que contiene estos componentes los componentes analíticos son estos de aquí vale 34 de proteína que lo máximo que se debería en adultos es de 35 por ciento entre 30 y 35 y esto está bien el tema de materia grasa contenido en grasa debe ser más o menos de un 20 por ciento este está bien así que cumple todos los requisitos entonces a los hurlones adultos les doy este pienso vale solamente a los adultos como comida base siempre los hurlones bien limpios bien desinfectados vale yo uso lejía rebajada con agua y siempre agua fresca y limpia que como sabéis tengo este sistema automático de agua que yo lo que hago es traerme agua fresca en garrafas y se la mezclo para que siempre tengan agua fresca bueno a los adultos les doy este pienso a los hurlones vale y ahora a los cachorritos que como sabéis aquí en esta sí sí aquí adentro tenemos hurlones bebés si no habéis visto los vídeos os animo que los veáis bueno y a los hurlones cachorros hurlones bebés les damos este pienso que tiene este componente analítico que cumple perfectamente todos los requisitos que necesitan los hurlones vale para adultos le doy a aquel vale y para los bebés damos este vale que lo vamos a poner por aquí porque ahora voy a preparar comida y lo veamos todo bien bueno como comida base yo les doy a mis hurlones esto adultos y juniors que pasa que pues cuando cazan o cuando están preñadas o cuando dan a luz necesitamos darle un complemento con más proteína más sustancia porque los hurlones se quedan muy delgados cuando los hembras se queden muy delgadas porque date cuenta que los hurlones que hacen muy rápido y están dando de mamar en este caso a cinco hurlones nada más y se queda la hurlona raquítica que ahora la enseña por allí pero muy poquito tiempo porque está muy sucia la jodía y no quiero yo que veáis hurlones sucios acabo de limpiar estas jaulas de aquí vale y ahora me falta pegarles un bañito a ellos que eso lo haré en otro vídeo y haré en otro momento ahora mismo he venido con todas estas provisiones y os quería enseñar que es lo que les doy bueno adultos juniors y para complementar yo mis hurlones les doy estos sobres de vez en cuando vale de vez en cuando no te lo odian ni nada sabéis que el pescado el salmón etcétera 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 es perjudicial para los hurlones por eso no todos los piensos de hurlones son beneficiosos para los perdón todos los piensos de gato no son buenos para los hurlones porque porque si contienen muchos cereales salmón otros derivados otros componentes es malo yo a mis hurlones les doy siempre este pienso vale de pollo y arroz hay 20.000 maneras 20.000 marcas pero yo solamente les doy estos y para los adultos para perdón para los bebés este que es el mismo más que este de adultos y este de juniors son los mismos componentes este es un poquito más oscuro y logran son más pequeñitos en la diferencia que como veis ahora los abriremos para que los veáis ese es uno y este es otro vale así que os voy a enseñar cómo son los granos de adultos que son estos de aquí así son los granos de adultos vale para que lo puedes apreciar son más grandes que las lentejas y bueno y el pienso juniors es de la siguiente manera vamos a abrirlo aquí ya lo tengo por aquí abierto y es de esta manera como veis como os decía un poquito más oscuro y logran más pequeños vale que ese pienso que le vamos a proceder a dar ya a nuestros hurlones como es el mismo pienso sabes y tiene más proteína para vivir bien también para la bicha así tampoco tenemos que depender de estos productos y además como habéis visto los granos son más pequeños que los de adultos entonces yo he limpiado ya los hurlones ya tengo el comedero bien limpio vale y ya le vamos a echar el pienso a los hurlones yo no cantimos quien pienso vale aquí se toma todo lo que quieran siempre la comida llena vale siempre comedero lleno como podéis apreciar y que no le falte agua limpia entonces como podéis observar ahora que está la bicha criando le damos este pienso ya que la bicha está criando para que tenga más fuerza más vitamina y recupere poco a poco la masa corporal que ha perdido ya con esto tiene para un día sí sí todo lo que le echado todo eso es para un día el pienso está ahora mismo por aquí venía por aquí pues eso es lo que comen en un día cinco hurlones con un mes y medio y su madre es lo que comen al día para que echéis cuenta vale bueno como complemento a veces les suelo dar esto vale que es esta gelatina que igual la busco como pienso sin pescado sin muchos cereales y sin con muchos componentes que no les venga bien a los hurlones vale así que siempre opto por carne vale y que siempre derivado sea pollo pueden comer también carne y la carne que más odian los hurlones que se la comerán seguramente pero no es buena para su salud es la de cerdo la de cerdo descartada vale siempre pollo o ternera y yo siempre les doy pollo vale a veces cuando vamos de caza y se nos muere algún conejo o un conejo más o menos es no es muy grande y demás el conejo cuando se nos muere en la jaula no le matamos nosotros se nos muere se lo echamos con piel vale el conejo le echamos muerto ahí con piel y los hurlones se lo comen se comen hasta el pelo los hurlones les viene genial si no busca por internet que las presas vivas es lo que suele dar la gente de comer a los hurlones también les suelen dar crías de pollo crías de paloma etcétera etcétera gente que las crías se van muriendo se van dando los hurlones y como es que no os imagináis la cantidad de energía que les da eso eso es lo que comen en el campo los hurlones sabes que ven y que vienen de los hurlones entonces pues quieras que no son animales carnívoros vale así que bueno pienso de adulto vamos repasando pienso de adulto pienso de bebés aporte de gelatina también como veis en este caso lleva ternera hígado guisantes y zanahoria si veis en internet los guisantes no son tampoco una fuente que coman los hurlones cada dos por tres pero no les viene mal no les perjudica entonces opté pues el segundo componente por otro componente la zanahoria la zanahoria es muy 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 buena es una de las verduras que hay que dar a los hurlones vale entonces luego hígado lleva hígado bien y luego ternera genial y luego también lleva otras que es pato pollo y también como segundo componente de verduras guisantes y zanahoria así que bien está complementado tener a hígado pato y pollo que pato y poco más o menos pues más o menos de su nave y ya está y aquí tener a hígado o sea que genial vale como complemento de vez en cuando esto vale que nos quedamos cortos o como yo que me gusta darle mucha variedad a los hurlones pues hay gente que solamente le da esto y le da pues de vez en cuando un huevo por ejemplo que huevo para que sepáis lo intentaré hacer de ante vuestra hora no hay que darle la clara solamente la yema vale solamente la yema la clara no es buena para los hurlones no sé si habéis tenido casos de que los hurlones se empiezan a quedar sin pelo se empiezan a quedar raquíticos se empiezan a quedar sin pelo y empiezan a perderlo perder perderlo y se llegan a quedar pues como un gato de estos que se llama esfinge de estos que son egipcios que se quedan sin pelo pues se llegan a quedar así y eso es porque la clara le afecta mucho en los en el aparato digestivo al hurlón y le viene muy muy mal vale así que que sepáis que el huevo se lo echáis solamente la yema vale y bueno pues lo que os decía yo hay gente yo también de pequeños daban solamente el pienso y un huevo de vez en cuando una vez a la semana dos veces a la semana y ya está pero bueno a mí me gusta tener a los hurlones bien contentos bien sanos ellos se portan bien yo más que bien con ellos vale así que bueno esta gelatina en la que se le doy de vez en cuando que ahora vais a ver que se lo comen genial vale el pienso de los hurlones vale y luego como complementos de vez en cuando el huevo vale ahí tenemos higaditos que los venden también en las carnicerías o en mercadona vale en cualquier supermercado lo venden son higaditos de pollo vale y esto lo saco yo de las carcasas de los pollos cuando compro un pollo y lo parto en casa pues esto jarbo 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 con el cuchillo vale el intento quitar la grasa más posible y esto lo saco yo de las carcasas de los pollos entonces es lo mismo que el pienso pero se lo damos en crudo más vitaminas que pienso va a tener vale así que esto es más o menos lo que le doy yo a mis hurlones comida base para adulto para cachorro y aportes de vez en cuando yo lo que estoy pidiendo ahora que hace calor los hurlones comen menos pienso y les da más por comer por estas cosas en el invierno les viene genial para que tengan más grasa tenga más más vitaminas etcétera y ahora en el verano comen menos pienso vale y les gusta más pues estas cosas les trago variedad se las traigo fresquitas directamente de la nevera de casa y les viene mucho vale así que nada pues este es el vídeo que yo quería enseñaros qué es lo que he de comer a mis hurlones y sus aportes bueno pues vamos a empezar con el huevo vale el huevo vamos a ponernos aquí vamos a poner la cámara que yo creo que se va a ver mejor ahí está espero que se vea bien el huevo pues nada lo cascamos vale quitamos la cáscara la dejamos aparte y hay que separar la clara de la yema lo veis ahí pues hay que separarlo pues me vengo aquí con la ayuda de una cuchara quito la clara que no la queremos vale y ahí dejamos la yema como podéis apreciar solamente la yema y esto nada esto lo vamos a verte aquí mismo que no lo queremos hay mucha gente que coge el huevo directamente lo casca lo bate y se lo da yo también lo daba y es cuando empecé a tener los hurones con el pelaje pues mal vale con poco pelaje esto nada esto ya sabéis lo que es batir 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 y ya está ya estaría preparado dejamos aquí para luego fregar y esto fue muy fácil en un cacharrito echamos la yema batida descubrimos bien para aprovechar todo lo más posible si no pues nos ayudamos de una cuchara y eso es y ahí está bueno el huevo preparado vale ahora vamos a preparar la gelatina no os preocupéis que veis que mucha comida pero también tengo muchos hurones esto por aquí esto nada esto se quita lo dejamos aquí para tirar y la gelatina les encanta y ahora vais a ver cómo se lo comen vale esto por aquí y esto por aquí vale perfecto y yo creo que lo vais a ver mejor ahí eso pues aquí la gelatina y esto por aquí para tirar esto hacemos así mirad qué pintaca tiene bueno aquí tenemos el huevo la gelatina y ahora os voy a enseñar el tema del pollo esto lo saco yo ya os digo de las carcasas de los pollos esto se lo comen que da gusto a la aurona vamos lo que me seguís sabéis de qué urana me refiero la que ha matado a sus crías pues la voy a dar el huevo la voy a dar el huevo y la carne y se lo vamos a dar ahora mismo aquí en directo en vuestro canal doki hun que como sabréis de mucha variedad de palos un día te subo un vídeo de un coche otro día de hurones como podéis observar así que ahí se lo damos a ver si lo ves esta es la jodía que la he cambiado aquí aquella zona de allí como ahora estoy trayendo todo el día muchas cosas pues la dejo de almacén como no la uso y aquí está la madre con las crías vale y aquí está la aurona la que aborto la que estaba aquí está aquí vale mira ahí como se lo cobre bueno vamos a dejarla un ratito vale si vemos que eso es mucho para ella pues solamente le daremos huevo como veis está bien gordita bueno esta la cierra por aquí y ahora en esta parte de aquí vamos a echarle a los hurones yo creo que le vamos a echar a parte de de la tita esta de guisante lo que vamos a poner huevo también yo creo que sí como son muchos y luego ligadito pues ya veremos a lo mejor lo repartimos de todos yo creo que sí bueno voy a proceder a la suelta que yo creo que ya lo están oliendo por eso estaban ahí según hacía el vídeo jarbando yo creo que se lo huelen y vamos a proceder a sacarlos quitamos la chapita y ahí ya empiezan a salir ahí ya empiezan a salir sale la mamá primero que como veis están sucios llevo un par de días que no he podido limpiarlos por el tema de trabajo he tenido que venir corriendo daros de comer ver que estaba todo bien e irme y como son hurones son bebés pues juegan y se ponen que no veas en otro vídeo pues mira hoy no porque ya se me está haciendo perdón se me está haciendo muy tarde pero mañana voy a venir lo voy a limpiar y os voy a grabar y vais a ver cómo lo grabo bueno vais a ver cómo lo grabo el tema del baño bueno estos pequeños que se han quedado aquí dormido mientras que preparaba el vídeo se han quedado aquí dormido fíjate que lo estaba limpiando y se me están intentando escapar por aquí y ahora mira se han quedado dormido venga vamos chiquitajos a comer vamos nenes parece que están muertos los tontines vamos ahí a comer con la mamá y las hermanas vamos venga ahí vamos venga espabilar ahí vamos a comer a comer carne de la buena y mira cómo traga mira cómo tragan vamos a enseñárselo que está aquí la comida vamos nenes a comer vamos nena vamos no quieres comer o qué quita la patita de ahí quita la patita vamos gena qué pasa te gusta el hígado más no come ahí con tus hijos jodías que te daremos el hígado cuando te comas todo esto bueno como podéis observar se lo comen que da gusto yo con tal de verlos así contentos cada vez te digo una cosa es que me encanta verlos de comer a ver si se lo comen todo mira 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 cómo va el huevo un hurón nada más con el huevo mira 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 cómo va madre mía qué pasó te bueno pues ahora en cuanto ese se coma aquello de huevo vamos a aprovechar echar el hígado hoy trae mucha comida parece ser pero bueno sobrar ya os digo yo que no va a sobrar vamos a ver cómo va esta mira se vaya más de la mitad de la jodida está bueno eh jodida está bueno y bonita bueno mira como hueve bueno como podéis pues os pido perdón esto mañana se limpia esto no se queda así y además os subiré un vídeo para que lo veáis como los baños como los preparo y luego dentro de poco enseñaré un vídeo de cómo lo de parasito vale mira qué cosita más bonita hay qué cosa más bonita voy a quitarles este cuenco y vamos a repartir el hígado toma nene come ahí come ahí vamos a preparar el hígado vamos a echarle un poquito por aquí y ahora vamos a dar mejor a la otra vamos a partirlo a ver si lo puedo partir con una mano me está siendo un poquito difícil ahí yo creo que está ya ahí está pues esto lo vamos a repartir con esta ahí está pollo y hígado y a estos le vamos a dar esta vamos a abrir por aquí y le vamos a echar esta ahí por aquí y este cachito también se lo vamos a dar este por aquí apañado pues bueno aquí yo creo que vamos a terminar el vídeo que se me está alargando mucho ahora si os hago una parada y os enseño como han quedado los platos de limpio y si no otro día es que este vídeo se me está haciendo hoy muy largo pero bueno pero que haces dentro del comedero pero sal fuera a comer con tus hermanos y hermanas mira cómo se comen el hígado da gusto que coman así bueno nenes pues nos vemos en el siguiente vídeo que este se me ha hecho muy largo en el siguiente vídeo os enseñaré cómo bañar los uranes vale que ahora son bebetes y no podemos meterlos directamente en ningún cubo ni nada o barreño hay que hacerlo muy poquito a poco bueno cierro por aquí cierro por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo vale venga chavales cuidaos y nada pediros solamente que de ese like que lo compartáis con vuestros amigos que espero vuestros comentarios y que nos vemos en siguientes vídeos hasta otra chao chao chavales